El Santo del Día Sepetiembre 7 Beato Frederick Otsanam Frederick, un hombre convencido del valor inestimable de cada ser humano, sirvió bien a los pobres de París y atrajo a otros a servir a los pobres del mundo. A través de la Sociedad de San Vicente de Paul, que él fundó, su trabajo continúa hasta nuestros días. Frederick fue el quinto de los catorce hijos de Jean y Marie Otsanam, uno de los tres que llegaron a la edad adulta. Cuando era adolescente, comenzó a tener dudas sobre su religión. La lectura y la oración no parecían ayudar. Pero las largas conversaciones con el padre Noirot del Colegio de Lyon aclararon mucho las cosas. Frederick quería estudiar literatura, aunque su padre, un médico, quería que se convirtiera en abogado. Frederick cedió a los deseos de su padre y en 1831 llegó a París para estudiar Derecho en la Universidad de la Sorbonne. Cuando ciertos profesores se burlaron de las enseñanzas católicas en sus conferencias, Frederick defendió a la iglesia. Un club de discusión que Frederick organizó provocó el punto de inflexión en su vida. En este club, católicos, ateos y agnósticos debatieron los temas del día. Una vez, después de que Frederick habló sobre el papel del cristianismo en la civilización, un miembro del club dijo, «Seamos francos, señor Otsanam. Seamos también muy particulares. ¿Qué haces, además de hablar, para probar la fe que afirmas que hay en ti?» Frederick fue picado por la pregunta. Pronto, decidió que sus palabras necesitaban una base en acción. Él y un amigo comenzaron a visitar viviendas en París y a ofrecer asistencia lo mejor que pudieron. Pronto, un grupo dedicado a ayudar a las personas necesitadas bajo el patrocinio de San Vicente de Paúl se formó alrededor de Frederick. Sintiendo que la fe católica necesitaba a un excelente orador para explicar sus enseñanzas, Frederick convenció al arzobispo de París para que nombrara al padre dominico Jean-Baptiste Lacordaire, el mayor predicador de Francia, para predicar una serie de cuaresma en la Catedral de Notre-Dame. Fue muy concurrido y se convirtió en una tradición anual en París. Después de que Frederick obtuvo su título de abogado en la Sorbona, enseñó derecho en la Universidad de Lyon. También obtuvo un doctorado en literatura. Poco después de casarse con Amélie Solacroix, el 23 de junio de 1841, regresó a la Sorbona para enseñar literatura. Un profesor muy respetado, Frederick trabajó para sacar lo mejor de cada estudiante. Mientras tanto, la Sociedad de San Vicente de Paúl estaba creciendo en toda Europa. Solo París contó 25 conferencias. En 1846, Frederick, Amélie y su hija Marie fueron a Italia. Allí esperaban restaurar su mala salud. Regresaron al año siguiente. La Revolución de 1848 dejó a muchos parisinos necesitados de los servicios de las conferencias de San Vicente de Paúl. Los desempleados sumaban 275 mil. El gobierno le pidió a Frederick y a sus compañeros de trabajo que supervisaran la ayuda del gobierno a los pobres. Los vicencianos de toda Europa acudieron en ayuda de París. Frederick luego comenzó un periódico. La Nueva Era. Dedicado a asegurar la justicia para los pobres y las clases trabajadoras. Los católicos a menudo no estaban contentos con lo que escribió Frederick. Refiriéndose al pobre como el sacerdote de la nación, Frederick dijo que el hambre y el sudor de los pobres formaron un sacrificio que podría redimir la humanidad del pueblo. En 1852, la mala salud obligó nuevamente a Frederick a regresar a Italia con su esposa e hija. Murió el 8 de septiembre de 1853. En su sermón en el funeral de Frederick, el padre Lacordaire describió a su amigo como una de esas criaturas privilegiadas que vinieron directamente de la mano de Dios en quien Dios une la ternura al genio para enganchar al mundo. Frederick fue beatificado en 1997. Como Frederick escribió un excelente libro titulado Poetas Franciscanos del siglo XIII, y dado que su sentido de la dignidad de cada persona pobre estaba tan cerca del pensamiento de San Francisco, parecía apropiado incluirlo entre los franciscanos grandes. Gracias. 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 Gracias.